Si me llamaras algún día Sentiría la obligación de contestarte Aunque estuviera contenta En alguna parte mi emoción me guía Y a ella, y a ella quien le manda Echarte de menos En los momentos buenos Que se convierte Era menos Caí en la calle y le dije hola al día Olvidé el móvil y la cartera vacía En una estantería que tenía más a la vista Y en mi bolsillo una lista de cosas por hacer En mi cabeza un enemigo Por resolver y en conjunto un desastre Si esa soy yo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y a empezar otra vez Si me llamaras algún día No me importaría contestarte Aunque estuviera contenta En alguna parte mi emoción me guía Y a ella, y a ella quien le manda No echarte ya de menos Ni en los momentos buenos Que se convierten En propios No echarte ya de menos No echarte ya de menos Sí, sí, sí! Y a ella la que nos acompañaba